Buenos días, bienvenidos sean ustedes a Cita con Cundinamarca, emisión correspondiente a hoy 27 de noviembre del año 2024. Un abrazo muy especial de Juan Helmut Larraondo Cardona. Mucha atención, en Fome que al oriente de Cundinamarca después de un cruce de disparos con la policía, se logró el rescate de dos personas que estaban siendo asaltadas en zona rural de este municipio. Detalles con el coronel Andrés Erna Bustamante, comandante del departamento de policía, Cundinamarca. Dos valientes policías adscritos al nuevo modelo del servicio de policía se enfrentaron contra cinco delincuentes armados y en un cruce de disparos capturaron a cuatro de ellos, de los cuales dos presentan herida por arma de fuego y un tercero fue muerto en este procedimiento de policía, cuando se enfrentó a nuestros uniformados. Al identificar los capturados, se conoció que son de nacionalidad extranjera. Este resultado se logra gracias a la solidaridad de un ciudadano, quien de forma oportuna informó a la Policía Nacional sobre el hurto que se estaba presentando en una finca, ubicada en zona rural del municipio de Fome que Cundinamarca, donde tenían sometidos e intimidados a una pareja de adultos mayores y a un trabajador, a quienes les causaron varias lesiones de consideración, procediendo a amordazarlos y a hurtarles varios elementos como joyas, dinero, equipos electrónicos y una camioneta de alta gama. Al llegar a la finca, nuestros policías fueron recibidos a disparos. Después de una reacción oportuna, logran capturar a estos delincuentes, a quienes les incautan cinco armas de fuego, tres pistolas y dos revólveres. Hay que anotar que los delincuentes son de nacionalidad extranjera. Esto obligó al alcalde Ednei Derpinilla a reunir un consejo de seguridad para revisar el tema y evitar que hechos de este tipo no se vuelvan a presentar en un municipio de por sí tranquilo como es Fome que. La inseguridad ha sido declarada hecho metropolitano. Precisamente hoy se inaugura un tema que se llama El Ágora Metropolitana, un espacio de diálogo y acción sobre seguridad regional. Recordemos que esto es una actividad de la región metropolitana. Suache es el único municipio que se ha integrado. Nos habla sobre el respecto el señor Luis Lota, director de la región metropolitana. La construcción de la política de seguridad ciudadana también requiere la participación de la ciudadanía. Por eso la región metropolitana va a ser su primera mesa piloto del Ágora Metropolitana este miércoles 27 de noviembre en la institución educativa Cazucá. Desde las siete y media de la mañana los esperamos para que podamos construir en conjunto cuáles son nuestras problemáticas y nuestras propuestas de solución en materia de seguridad ciudadana. El evento será repetimos en la institución educativa Cazucá, carrera 14 este 49119 barrio Santillana a partir de las 8 de la mañana. Exceso de velocidad que pasó allí. Esta camioneta perdió el control y se salió de la vía en el barrio El Chicó de Facatativá. Pareciera hacer que había exceso de velocidad. El vehículo impactó la malla y el conductor salió lesionado. Ojo a esta cifra. 29 mil millones de pesos van a invertir la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca para programas de saneamiento en sistemas de diseño y emisarios finales. Hablan Jorge Enrique Machuca López, gerente de EPC y Nidia Riaño, directora general encargada de la CAR. Nos encontramos en la Gobernación de Cundinamarca, junto con Empresas Públicas de Cundinamarca, hoy firmando un convenio marco que le da posibilidades al saneamiento del río Bogotá, al cumplimiento de la sentencia del río Bogotá y de la mano con las administraciones municipales, con los alcaldes, vamos a trabajar en estudios y diseños de los sistemas de tratamiento y emisarios finales. Doctor Machuca, como gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, este trabajo que estamos articulando en beneficio de nuestro territorio. Así es, Gobernación, CAR y Empresas Públicas de Cundinamarca, unidos trabajando por el río Bogotá, 10 municipios beneficiarios de estudios y diseños y dos municipios en obra civil, para un convenio por un valor total de 29 mil millones de pesos, que permitirá precisamente darle vida al río Bogotá en materia de saneamiento básico, como lo decían, de sus colectores, de sus conectores y de sus plantas de tratamiento de agua potable. Y atención que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca abrió desde hoy el concurso de Navidad, la CAR, la magia de sostenibilidad. Al mejor pesebre, mejor diseñado, pero sobre todo, la utilización de elementos reciclables será premiado. Entren a www.car.gov.co. Cundinamarca en lo alto de la escalada. En los Juegos Nacionales Juveniles de Escalada, los deportistas de Cundinamarca lograron conquistar tres medallas para el departamento. Velocidad femenina, medalla de oro de Nev Sánchez, medalla de bronce Alejandra Bello, velocidad masculino, medalla de oro Martín Fajardo. No se vayan de sintonía de Cita con Cundinamarca, seguiremos informando. Soy Juan Gelmud Larraondo Cardona, como siempre de la mano de nuestro Padre Señor Jesucristo, el cual nos bendice y nos dice, la información no sale del corazón.